Yo no juego muchas veces para disfrutar, yo juego para ganar. Hay partidos en los cuales la ambición, como siempre he dicho, de ganar tiene que ser superior a todo. Yo siempre he sido muy constante en todo lo que me he planteado en mi vida, tanto en los estudios como en el fútbol. Siempre he ido a entrenar con las mismas ganas y quiero llegar a lo máximo del fútbol femenino. No se sabe dónde están tus límites hasta que no vas a buscarlo, como es quien dice. En ese momento es muy complicado hacerte la idea de que eres la que ha ganado. Cuando pasa el tiempo y dices, es que yo he estado ahí, yo he ganado eso, he ganado esos títulos. Uno de los primeros es el bronce con la selección española a nivel internacional. A nivel más íntimo, como siempre he dicho, es la Copa de la Reina, que gané con el Sporting. Una jugadora contundente, con mucho carácter dentro del terreno de juego. Soy zurda, con la derecha le doy bastante poco. Creo que llevo desde chica, que todos los entrenadores quieren que le doy con la derecha y es que me cuesta un montón. Sobre todo la banda izquierda, me encanta recorrerla arriba y abajo. He tenido posibilidades, pero no me he querido ir a Estados Unidos, a las becas universitarias que dan normalmente, porque ahora mismo no vivo capacitada para irme fuera de mi casa. Dentro de unos años, sinceramente, no te puedo decir porque no lo sé. Tenemos un equipo con bastante potencial, muy joven, pero creo que este equipo va a dar bastante que hablar, por ponerme otro sueño, incluso ganar la liga, por decir algo, de aquí, bueno, a lo mejor ahora no, pero dentro de cuatro o cinco años puede ser posible, porque hay bastante potencial en este grupo de personas. No sé dónde echar a mi máximo, pero bueno, yo quiero alcanzarlo y ir pasito a pasito.